¿Qué es la parotiditis? La papera, también llamada parotiditis, es una enfermedad infecciosa y contagiosa producida por el virus de la parotiditis. Como síntomas fundamentales suele presentar fiebre y dolor e inflamación en la zona de las glándulas salivares. El tiempo de exposición, desde que uno tiene contacto con el virus hasta que se manifiesta la enfermedad, suele oscilar entre 12 y 25 días y se transmite fundamentalmente a través de gotas respiratorias y por contacto directo con la saliva de personas infectadas. ¿Cuáles son sus complicaciones? Las complicaciones de la parotiditis en general son raras, pero algunas pueden ser importantes. Entre ellas se encuentran la orquitis, la encefalitis, meningitis y la pancreatitis. ¿Cómo se trata? No existe un tratamiento etiológico, por lo que lo mejor es la prevención mediante vacunas. Actualmente, en el calendario vacunal infantil de Andalucía, se administra de forma sistemática dos dosis de vacuna triple vírica, sarampión, rubeola y papera, a partir del año de edad. Se administra a los 12 meses y una segunda dosis a los 3-4 años de edad. ¿Quién puede pasar la enfermedad? Se consideran susceptibles para la enfermedad aquellas personas nacidas con posterioridad al año 1966 que no están vacunadas y que no han pasado la enfermedad. Una persona se considera bien vacunada si tiene puestas dos dosis de triple vírica, siempre y cuando no hubiese sido entre el año 93 y 99, ambos incluidos. ¿Qué podemos hacer? Para aquellas personas que no han pasado la enfermedad y que no están vacunadas y que hayan podido tener contacto con un caso diagnosticado, se recomienda dos dosis de triple vírica separadas por un mes. Para aquellas personas que tienen puesta una o dos dosis, pero le fueron puestas entre los años 1993 y 1999, se recomienda una o dos dosis de triple vírica. Las personas que han sido diagnosticadas de parotiditis durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad no deben acudir ni a la escuela ni a su lugar de trabajo hasta que no pasen al menos nueve días desde el inicio de los síntomas.